Cosa Que bonito Ok Viene la ronda de baile ¿Cuántos quieren ver bailar? Escuchan bien ¿Cuántos quieren ver bailar a la Kaylee y la Terremotito? Chacho, chocho, chocho Se te mira raro el pelo, amor ¡Vámonos! Cultivar, 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 cultivar Cultivar, cultivar, cultivar Cultivar, cultivar Wow, aplauso para la Caparrita ¿Cuántos de los que están esta noche Quieren ver bailar a la Chinita? ¿Está lista Chinita? ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Bárbaro, bracito! ¡Les pregunto! ¿Cuántos quieren ver bailar a Omar? ¡Chacho Omar! ¡El público te pide! ¡El público te pide! ¡Gol y Jal! 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 Corigalas. Corigialas. Bueno, pasa alguien más entonces. Yocho. ¿Cuántas quieren ver bailar a Fred? Ahí sí. Estoy en mi tierra chinandenga, no me salvo. ¡Aquí no te salvas nunca! ¡Sácalo, güey! ¡Aquí no te salvas nunca! 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 ¡No te salvas nunca! ¡Aquí no te salvas nunca! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Déjela sola! ¡Déjela sola! ¡Déjela sola! ¡Déjela sola! ¡Déjela sola! ¡Déjela sola! ¡Aquí no te salvas nunca! ¡Mujer que anda por la tierra! ¡Pies maquillados! ¡Hacete para allá! ¡Anda pura vanidad! ¡Hacete para el fondo! ¡Para allá! ¡Ahí péguense, no hay falla! ¡Carranza! ¡No! ¡Robinson que estaba enfermo! ¡Y ya volvió con nosotros! ¡Ya te sentís bien Robinson! Estuve muerto pero volví a vivir, gracias Te sentís súper bien Entonces tenés el honor de escoger con quién comenzamos Con... La chica que anda por la tierra Con la chica que anda por la tierra ¡Con la chica que anda por la tierra! ¡Con la chica que anda por la tierra! ¡Con la chica que anda por la tierra! ¡Adelante! ¡Que modele, vámonos! ¡Señora, sí, señores! ¡Aquí está, 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 está! ¡Juego! ¡Sensual, sensual, sensual! ¡Juego! ¡Epa, epa, epa! ¡Rica y soñada! ¡Apogiosita! ¡Inalcanzable! ¡Cumbada! ¡Adane para abajo! ¡Celestial, espiritual, galáctico, universal! ¡Epa, epa, epa! ¡Eso, para adelante! ¡Mira que sensualidad, sensualidad! ¡Bárbaro! ¡Sus pies! ¡Son hermosos sus pies! ¡Son bellos! Ahorita nos va a caer un rayo ¡Dios mío! ¿Cómo te llamas, baby? ¡Valeria! 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 Me trae recuerdos de ese nombre ¡Valeria! 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 ¡La chica del huevazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fono para ti! ¡Fono para mí! ¡Fono para todo! ¡Vení, vení! Tranquila, Valeria, vení ¿Cómo el asunto? ¡¿Cómo? ¡Dios mío! Ustedes están oyendo lo que yo estoy escuchando ¡Ay, ay, ay, ay! Él dice, él dice que, él dice que no bota la gorra, dice Mira, mira, yo te voy a enfocámelo Mira, yo le voy a preguntar directamente a él Vamos a ver qué él me dice ¡Deféndete! ¿Vos te sentís cachudo? ¡Es cierto! ¡No! Tranquilo, tranquilo ¡Mírelo! ¡No haga caso en la jugada! ¡Son rumores! ¡Son rumores! ¡Mira! ¡Vení! Me dijiste que te llamas Valeria ¿Cuántos años tenés? ¡30! ¿Cuántos? ¡30! ¡30 años! ¡Date una vuelta, Valeria! ¡Ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ves esos 30 años, Carranza? ¡Está súper! ¡Se ve bien! Oscarito, ¿cómo ves esos 30 años? Yo le echaba 25 Chocho, fíjate que yo le echaba unos 24, 25 también ¿Y vos qué decís? ¡Robinson! ¡Ya no estoy enfermo! ¡Muy conservadísima! ¡Felicidades, Valeria! ¡Sí, verdad que sí! Mira, contéstame Porque yo no sé si solo estabas rejuntada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy de nuevo Espérate, espérate Me lengua la traba ¡Oí! ¿Vos sos? Soltera, casada, divorciada, en búsqueda, aburrida, de la vida, trans, lesbineutral, cosita, rara, binara, yo no sé ¡Cansada! ¡Casada! Me imagino que estás casada con él ¿Yo? ¿Cuántos años tienen de estar casados? ¡Nueve! ¡Nueve años! Desde los 21 ¿Cuántos hijos tienen? Dos Dos hijos ¿Quién enamoró a quién? Él ¿Cómo se llama él? Yader Yader Vení, vení, vení Ahora sí subiste Vos querías... Vos querías subir con tu mujer Desde que la... No la querías dejar subir hasta la guiñaste, pero vení, oh Oh, viene Vení, vení, mujer Vení Vení para acá, vení, Valeria Hacete aquí ¡Que módeles ya del chaval! ¡Módeles a tu mujer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, ma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bárbaro! ¡Oye, oye! ¡Vale! ¡Sin camisa! ¡Sin camisa! ¡Qué bárbaro! ¡Que se la quite! ¡Que se la quite! ¡Que se la quite! ¡Que se la quite! ¡Qué bárbaro! ¡Se la quite! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La cachuga Sonia ahí? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡La cachuga Sonia! ¡La cachuga de ella! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios mío, ¡mama! No, lo que pasa es que hay que hacer parejo Si vos le modelas hasta el público Yader tenía que enseñar lo suyo también O lo tuyo o lo de todo mundo ¿cómo es? Lo de ella Estás enamorada de esta mujer La más Música romántica, por favor Vení, vení Vení, vení, vení No te preocupes, tranquila Ponete de rodillas, chaval Quiero ver si es verdad Que vos sabes enamorar a esta mujer Decirle lo más lindo Que te salga de ese corazón Con camisolas sudadas tricotectiles Sin verte fuera la muerte Y no verte fuera a vivir Prefiero vivir sin verte Que a morir sin no verte Que romántico, que jader Le entendí la mitad del piropo Pero la cosa es que Por ahí va la cosa Por ahí va ¿Vos le querés decir un piropo a él también? No ¿No te gustaría enamorar a tu marido? No, ya está enamorada Ya está volvida ya No le decís cosas bonitas Ah, cero vidas para la Valeria, loco No La mujer tiene que enamorar al hombre ¿Sí o no? Claro que sí Vos le tenés que decir Pescuezo largo Pescuezo liso Abre las patas Y dame ese Dale Música romántica Le va a decir algo bonito al esposo Ahora vamos a ponerte de rodillas Porque las mujeres nunca se ponen de rodillas ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dale La Valeria es lo mejor que has tenido en tu vida Choco La Valeria la verá Dice que ella es lo mejor que él ha tenido en su vida Si refuta eso se llamaba Mira, es cierto Podés negar eso Si lo negaste voltea en la cara No lo niego Te botan de la tarima No lo niego No lo niego Dice Gracias, Pricks Ahora sí te podés ir Déjamela que yo me encargo de tu mujer Choco ¿Cómo? No, no, no Oye ¿Cómo? Seguro no se va Dice, seguro no se va ¿Cómo, cómo? Cuidámela Rebolea Rebolea Es buena onda ya Pero me deja su mujer encomendada Está bueno No, está bueno Vení, vení pues aquí Por favor, Valeria Mira, andá descalza Cuidadito aquí Cuidadito aquí Y aquí Si vos querés, quédate ahí ¿Estás lista para mover el cuchumbo? ¿Cuál? El cuchumbo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos ¡Vámonos! Abroche para la Valeria Pies maquillados ¡Vay! Hacete para allá, Valeria, por favor Dale, chavalo El de gorras Vamos con el de gorras Dale, chavalo Sensual ¡Un movimiento sensual! ¡Qué bárbaro! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sextil! ¡Qué riquísimo! Sexy. Sexy. Sapa. ¿De qué se viene Costa Sur con este baile que es una bomba? Arboléguela, arboléguela. Para menear este es una bomba. Para menear este es una bomba. Para gozar este es una bomba. Y los varones no bailan así. Llega, 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 llega. ¡Vuela se maraca! Qué riquísimo que mueve, chaval. ¡Debórralo! ¡Debárbaro! 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 ¡Sensual! Espera, trate de seguir. Cuco, cuco, decíle a tu marido que no hay falla, hombre, que no te va a pasar. Ahí te estás cuidando. Ahí está abajo en la escalera. ¿Cómo? ¿Quiere bailar Culialan, tu marido? Claro. ¿Segura? Vení, vení. Es chiva, la chinela mojada, chiva. Vení. No, no quiere bailar Culialan. Parece guardaespaldas. Ahí está así, ¿ves? Es que está viendo qué le hace, dice. ¡Oh! Vení, Briggs. ¿Cómo te llamas, mi hermano? El patrullero. ¡El patrullero! Pero, si te parecen los patrulleros, pero la de los Power Rangers. ¿Te acuerdas? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Para los que vieron los Power Rangers saben a quién nos referimos. Pero está bien, patrullero. ¿Cuántos años tenés? ¡25! ¡25 años! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Mira, loco, fíjate que... ¿Cómo hacés para recordar eso, loco? ¡La puerta de risa! ¡Mira, loco! Pero, pues nos pareces de 25, ¿no? ¿No nos estás mintiendo? Mira, como de 30 y algo. Como la edad de Cristo, te calculo, 33. Como 33. ¿Qué decimos, carito? ¿Cuánto le echamos al patrullero? ¡Tantalla con Carranza! ¡Sí, vea! ¡Oy, Carranza! Pues no, 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 tan viejo, pero... ¡Mira, patrullero! ¿Vos a soltero casado, divorciado, en busca de amor y en la vida, tráleme en otra cosa y dará la vida y no ganarse? ¡Casado! 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 ¿Dónde está? ¿Quién es tu esposa? ¡Levanta la mano hija! ¡Ahí! ¡Levantame la mano hija! ¡Dale su vergüenza! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Por aquí por favor! ¡Vení! 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 ¡La patrullera! ¿Cómo se llama tu esposa? ¡Patrullera! ¡Patrullera! ¡La patrullera! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Vení! ¡Vení! ¡Sensual, sensual, sensual! ¡Uh! ¡Esa es curva, esa es curva! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡La patrullera! ¡Dale pa' abajo patrullera! ¡Para abajo patrullera! ¡Dale para abajo, para abajo, para abajo! ¡Eso! ¡Sensual! ¡Sensual! ¡Para abajo, para abajo! ¡Sensual! ¡Carranza! ¡Dime! ¿Tiene buen gusto o no tiene buen gusto el patrullero? ¿Este patrullero le hace swing? mamá mamá excelente excelente patrullera cómo te llamas cuántos años tenés estar viviendo con ese broncón siete años siete años cuántos años tenés anita pero no la huerfanita 28 o te acordás con ese hombre te dirá del cuento te acordás cuando ese hombre te tiraba el cuento te enamoraba decirme que sí hombre de qué parte de chinandega son ustedes mi abuela vive en la roberto gonzález y mis tías viven ahí de quinta rosa una abajo no son desolados el viejo del viejo chinandega y viven mis hermanas conoce a la quintero no yo le voy a preguntar hoy te ver si es verdad que eso del viejo pero chaval o vení música romántica por favor que bárbaro mira patrullero este es tu momento de que coroné esta noche pero antes dímelo dímelo pero es que yo nunca yo yo no yo no sé ver eso voy a cantar de una música le va a cantar una canción oye mira pero se parece que canción le va a cantar patrullero yo pienso yo pienso que ese hombre se merece un beso tuyo en los labios dase lo más rico si dase lo más rico solo fue un piquita le un beso de enamorado de esposo uno dale 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 un besito dale un besito un besito rico rico dale dale ya es tu esposa a mí no no te de rayado ya te de rayado que bonito es el amor gracias por favor por ahí con cuidadito con cuidadito ahora sí mi hermano vení hacete aquí estás listo para hablar cool y alan patrullero ¡C יש io davas! Alt croche, A beautiful!!! ¡Babado! Goliad? 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 Eso patrullero. Goliad? 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 ¡Goliad! Eso ¡Hablan para el patrullero! Dale placa, dale placa, 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 placa. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento homisexie. Un movimiento muy sexy Foto para chinandega Foto para contazudo Para menear es de sura Para cosar es de sura Que las mujeres lo bailan así 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 Qué bárbaro placa Qué bárbaro placa Es azul, es azul Para arriba Para arriba Bábecitos para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sensual Qué bárbara, fuego en la pantalla, mira, Dios mío Qué bárbara, flaca Sí, sí, ya tengo la idea Flaca, espérate que te miras rica, soñada, inalcanzable, encumbrada, apotiósica, galáctica, universal, celestial, espiritual Yo no sé qué más decirte, flaca, qué bárbara ¿Cómo te llamas? Lisbeth Lisbeth Me gusta ese nombre, Lisbeth, Lisbeth o Lisbeth Lisbeth Te están tocando la canción tuya ¿Te gusta la flaca? Me encanta ¿Quieres que te la cantemos? En la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de la Habana, tremendísima mulata Cien y brazos, piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Cien y brazos de salsa, cantando soles, que sin palabras hablan Ay, ay, ay Que sin palabras hablan Chon, chon Espérate, espérate Flaca Espérate, espérate Flaca me hiciste el rosita Calmate ¿Cuántos años tenés, Lisbeth? ¿Cuántos? 22 ¡22 años! ¿Cómo miras esos 22 años, Robinson? Lisbeth, desde que vinimos te estábamos viendo y felicidades Desde que se mueve bien, ¿verdad? Cuando bailas Muy bien Te agarra esa flaca, Robinson, te vuelve enfermado Te dejes en cama por... Me bajas a 30, me bajas a 30 La presión ¿El Queen? Y vos, y vos, y vos Carranza, ¿cómo ves a las Lisbeth? Esa sustancia está súper No, no Lo huesito, lo huesito, vos sabés que ahí está la sustancia Lo mejor del caldo es el hueso, el hueso Eso es lo que le da el saborcito En el hospital yo usaba la caldo Oscarita, espérate que ella está talla con bolos, doctor, un flaquito ¿Cómo ves esa flaca? Estamos tallados ahí Sacaría un chisperío, usted Puro vitamina Raca, tarraca, dos piedras de río ¿Te canta chispa? Sí, de viaje Hace un fuego Flaquita, mira Vos sos de la casa, divorciada, busqueda, murió la vida Estrán y ven otra cosita de rar de pinderes, yo no sé Soltera ¡Soltera! Juego, fuego, al alma, al alma, al corazón, 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 fuego, fuego, al alma, al alma Se me aguantó Dios, qué bárbara, flaca Mira, ¿por qué estás soltera si te ves rica y soñada? Porque es rico estar soltero Es rico, ¿qué es lo más rico de estar soltero? Disfruta más Nadie le dice nada Yo Ya me lo dijo todo, me lo dijo todo Todo, todo Me gusta la vida loca Y Leave me en la vida loca, dijo Ricky Puro catre Ricky Martin Sí, está bien, está bien Pero mira, flaca Yo sé Que debe existir en tu mente por ahí Que vos pensés un hombre que te saque de la soltería Y vos dejés de estar soltera ¿Cómo tiene que ser ese hombre para que a vos te conquiste? Vale, sin pena, decilo Aquí en el sobaco de la confianza En la tierra del ombligo En la masa de los dientes En la cera del oído Tiene que estar rico ¿Cómo, cómo? Tiene que estar rico Tiene que estar rico Oh, oh Oh, oh, oh Pero mira Rico de qué Porque fíjate que andábamos en Wuhan Y nos salió un mor pelo largo Que dice que le gustaba rico de billete Yo En serio Le hacía con la colita así como el de Sonic Parecía que iba a volar el helicóptero Cuando se agarraba así Y él dijo que le interesaba el dinero Que no importaba que fuera feo Que se podía hacer cirugía plástica Choco amor Si me estás viendo Eso es la mera Que de amor no se vive Dice que de amor no se vive Así digo Así digo Y ni de amor se muere tampoco O entonces tiene que ser rico ¿Y qué más? Rico de Alto, pequeño, flaquito Alto Hermoso Hermoso Moreno o blanquito Moreno Moreno Y mamá ¡Mamá! Vení De todos esos chinandeganos Que vos ves ahí Mira, mira Ahí está aquel Mira, le hace yo, yo Dice Mira Cuco Enfocalo Mira, enfocalo Mira Por el de camisa Ese que está Mira Detrás del niño Yo, yo Dice Cógeme a mí Dice Cógeme a mí Dice Por eso Necesita cariño Quiere amor Placa Necesita tu cariño Necesita de tu amor Bueno Vamos Tal vez te escoge Mira entonces De todos esos que están ahí ¿Puedo decir Ese chinandegano me gusta? Ninguno Ninguno Ah, Pricks Sorry, oíste Lo siento por ti No coronaste Si no está Abajo de la tarima Puede ser que esté aquí arriba De la tarima ¿Quién es el que? ¿Te gusta uno Alguno de los que están aquí arriba? ¿Vos? Yo Ay, ay, ay Coronaste Coronaste Yo, yo, yo Tenía rato Desde Pochomil Vas a ver los micrófonos Vení Flaca No hay falla Vení Tener lo más bueno De la sopa ahorita El mero El mero hueso De la sopa Por favor Música suave Música suave Pa' aquí nomás Con mi micrófono Mira Flaca A mí me encantan Las mujeres que me enamoren En serio Necesito que cautiven mi corazón Y que me hagas Regresar a vivir A mi tierra Chinandega Y quedarme con vos Y que Y que esos dos huesitos Me cubran todo esto De aquí Enrollados como lazo Como paja Así Que me envuelva Como un fajón Un fajoncito chiquitito Delgadito Pero Dale, decime Dale, mujer Dale, mujer Moreno, lindo Estás Habla fuerte Sí que no te oigo Moreno, lindo Estás tan precioso Uy, chico No se escucha Seguí Mira Te voy a decir una cosa ¿Qué me prometes Si yo me quedo viviendo En Chinandega? De todo ¿Qué incluye? Todo Todo el día que Soltate, mujer Un verso ahí Todo el día que Te voy a enamorar Todo el día que No, no lo convencé Con eso ¿Pero cómo me vas a enamorar? Tanto de todo ¿Pero qué me vas a dar? Tarto de comer rico Le das comida Baile No, me jatres No, me jatres No, me jatres No, me jatres Esperate, esperate No, me jatres No, me jatres No sabe coronar Vení vos Acércate aquí rapidito Te voy a hacer una pregunta Rafla Vení Vení rápido Vení Mira Si vos necesitara Conquistar a un hombre Y él te pregunta ¿Qué me vas a dar a mí Para que yo me quede Con vos ¿Qué le responderías? Amor ¿Y qué más? Más amor ¿Y con qué más? ¿Con amor? ¿Con qué más? ¿Amor con qué? Con todo No, estas mujeres de China No saben No saben No saben Oye, jefe La de rayado La de rayado Pregúntale una más A una más La de celeste ¿Cuál? ¿Cuál? Ella, ella Ella sabe enamorar Vení Pregúntale Pregúntale a un hombre Dale, decime vos Vení Dale sin miedo Si vos tuvieras la oportunidad De enamorar a un hombre ¿Qué le dirías a ese hombre Para que se quede con vos Y se incule? ¿Qué le das? Le daría Comer rico Catre Ay, catre Eso Es tan fácil como eso ¿Usted quiere hacer feliz A un hombre? Fácil No pelee Dele de comer rico Y dele catre Catre, catre, catre Catre Y ya está Catre Muerto Esa es la fórmula ¿Por qué creen que Omar Vive con una gran sonrisa De oreja? Todo el día Todo el día Se despachó Gerardo Dale pues Sí, los 20 cambios panameños También tienen que hacer Está lista para bailar Plaquita Quiero ver si me convence Tu baile Vamos Vamos Gull y jala Gull y jala Gull y jala Es azul Gull y jala Abrese para la placa No, espérate Eso es lo malo de estar flaquita Es que el viento sopló duro y casi Ah, no fue el viento Fueron los tacones, disculpame Vení hombre Por favor, hacete para allá Valeria, micrófono Micrófono por favor Aquí está, aquí está, perfecto Vení Mujer con los pies maquillados Ya la bailaste Y ahora la vas a cantar Si ya te sabes el coro, nos ahorramos eso Vas a cantar la canción Te la voy a enseñar Repetí después de mí Acercate al micrófono Acercate más al micrófono Kool y Alan Kool y Alan Kool y Alan Kool y Alan Kool y Alan, Kool y Alan, Kool y Alan ¡Vámonos! Ya te aviso, ya te aviso Ya te aviso, esperate Kool y Alan 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 La parte rápida Kool y Alan, Kool y Alan Kool y Alan Acercate al micrófono Kool y Alan Kool y Alan, Kool y Alan, Kool y Alan Kool y Alan, Kool y Alan, Kool y Alan, Kool y Alan Está bien, hombre. Viene el patrullero. Venga, venga, mi hermano. Si ya te la sabes, no te la enseño. Si no, te enseño el coro. Ya, ya me la sé, ya me la sé. Desde arriba te la sabes. No, no, no. Solo el coro. ¡Vámonos, estantes! Y de la Chilanteca. Como dice. Cosa. Azul. Cul y ala, cul y ala, cul y ala. Cul y ala, cul y ala, cul y ala. Cul y ala, 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 cul y ala. ¡Eso! Vienen enamoradas las placas que casi me la bota el viento. ¡Eso! cuidado flaca, cuidado te me caes tenés temblorina en las piernas que hiciste que andan las piernas ligadas vos me tenés así yo te tengo yo hago lo escuchan esto yo hago que las piernas le tiemblen y se despapallen yo pensé que las había visto ayer no, no, no no he venido a Chinandega en un año yo pensé que me he viajado a Chinandega no, no, dice que yo hago que las piernas se la aguadee ok, si ya te sabes el coro no lo practicamos, si no ok, repetí después de mi Kool y Alan Kool y Alan fíjate que te me fuiste como como tres octavas por arriba tres octavas se fue como tres octavas otra vez, voy de nuevo Kool y Alan Kool y Alan buscarle el tono ahí no importa, tranquila no, usted va a servir a mí me encanta una mujer cantante que sepa cantar, claro me encanta la mujer que canta si, como el micrófono ahí lo tiene en la mano voy de nuevo repite después de mi Kool y Alan Kool y Alan Kool y Alan Kool y Alan la parte rápida escucha bien ahí dice Kool y Alan que va a ser una barbaridad y dice Kool y Alan 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 eso placa Kool y Alan Kool y Alan Kool y Alan Kool y Alan culi Alan no tiene que tener el camino en mente venir por el hueco no te no viste el vídeo que metí la pata yo casi me la parto no te confías este aquí mujer descalza que ahí no hay tornillos no hay nada aquí 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 hace de aquí en el centro hay el patrullero ahí vamos a sacar al primer ganador de chinandega me siento feliz en mi tierra pero antes de sacar al ganador los tres tienen que bailar rosa rosa melva y nano vengan a comer rosa melva y nano y se van a dormir rosa melva y nano rosa melva y nano vengan todos a comer rosa melva y nano rosa melva y nano luego se van a dormir otra vez otra vez rosa melva y nano rosa melva y nano vengan todos a comer rosa melva y nano rosa melva y nano luego se van a dormir rosa melva y nano 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 r chinandés hermoso aplauso para Valeria está bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perfecto, yo lo vi, yo lo vi ustedes lo vieron yo cuco lo vio, todos lo vimos aplauso para el patrullero aplauso para la placa el ganador es el patrullero calmate, flaquito, ¿dónde vas? pero esperate mira, dale, antes que te vayas le querés mandar saludos a alguien no a nadie, a tu hermana ¿cómo se llama tu hermana? Elizabeth saludale Elizabeth chocho, se llevan bien las hermanas se llevan bien gracias, flaquita vale, ya mira Valeria, mira la cámara querés mandar saludos a alguien esto es la parte seria a mi esposo a tu esposo no, él está feliz él está feliz ahorita ay, yo sé y más tarde va a estar más feliz oh chocho va a ver, chocho va a ver, chocho va a ver, chocho chocho, ¿cómo, cómo? ese ganó el premio coronaste, coronaste qué bárbaro coronaste, mi hermano gracias Valeria y el ganador el patrullero el patrullero el patrullero mira Briggs felicidades porque sos el primer ganador del menos lo más cercano a Chinandega le querés mandar saludos a alguien le quiero mandar saludos especialmente a toda la gente a Esteban a la Silvia a la Ana y por supuesto a mi mamá que está por ahí en España y a todo este público de Chinandega gracias, gracias aquí está tu premio tu caja vacía como, como, dale, dale hay un premio sorpresa hay de acá del rancho del paso sí hay un premio de parte del paso del rancho del paso ok, entonces no te preocupes mira, estate atento que te vamos a dar tu premio que te van a regalar los del rancho una cajilla de toña vamos a seguir con la música entonces pues saludos para el gato hasta allá somos tío vámonos con los manos de Costa Azul Rosa Melba y Nano